Un vecino de Ituzaingó que se había tomado una semana de vacaciones para hacer arreglos en la casa y termina víctima de una entradera. Los delincuentes se acercan a este domicilio ubicado ahí en Helpi y Mariano Acosta e intentan ingresar a la casa. A partir de esta situación se supone que hay como una resistencia por parte del vecino y los disparos que terminan con la vida de este hombre de 38 años que muere delante de su esposa y de su hijito. Pero eran 15 de la mañana, escuché el disparo y instantáneamente salí y estaba Claudio tendido en el piso. ¿Llamaron enseguida a la ambulancia? Enseguida me crucé, llamé a la ambulancia. ¿Murió al momento, digamos? No, cuando yo me crucé él todavía estaba vivo. ¿Llegaste a hablar con él? No, no llegué a hablar, instantáneamente llamé a la ambulancia. ¿Puede suena un disparo? Yo escuché un solo disparo.